Bueno, hoy acabamos de dar inicio con todo lo que son las disciplinas deportivas dependientes de la Secretaría de Extensión. También hemos dado por inicio las actividades culturales, hemos dado todo lo que tiene que ver con los proyectos, con las áreas de las comisiones, adultos mayores, discapacidad, género y diversidad, con los programas de radio, todo lo que tiene que ver con las actividades de la Secretaría de Extensión. También mencionar lo que son las actividades de la Sala de Extensión Médica La Toma, a modo de información para que toda la comunidad universitaria en general y público en general pueda acercarse y disfrutar de todas las actividades que presenta la Secretaría de Extensión. Y este año con una nueva inquietud que estamos trabajando en forma conjunta con los distintos estamentos y las distintas organizaciones sindicales que trabajan en forma conjunta con nuestra universidad, es pensar en una pista saludable. Una pista que va a estar abierta a toda la comunidad universitaria, pero también a aquellos integrantes de los barrios que están muy cercanos a nuestra universidad para poder participar, hacer deporte, recreación y de paso también integrarnos. La verdad que felicitar a todos los integrantes de la Secretaría de Extensión, felicitar a todos los que hacen posible este crecimiento que estamos teniendo y porque además este año vamos a contar con fondos nacionales para llevar adelante todo un programa de extensión y de trabajo territorial que lo venimos trabajando y diseñando del año pasado.